¿Cuáles son las navidades más atípicas y raras que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida? Son unas navidades cuya celebración de alguna forma nos ha sido impuesta por la pandemia y que va a ser una celebración en la que tenemos que adoptar todo tipo de precauciones porque las navidades las celebramos todos los años pero con la pandemia eso tenemos que acabar ya porque si no ella se va a encargar de acabar con muchos más de nosotros. Todos los años el día 22 de diciembre el Orfeón tenía gala ofrecer al pueblo del Bacete el concierto de Navidad, era un clásico ya el día 22 en el auditorio municipal. De hecho era un concierto en el que cada año se innovaba, se hacían programas completamente distintos que se preparaban a lo largo del trimestre anterior y que bueno que era la delicia de la gente porque contábamos siempre con un lleno total en el auditorio. Este año por desgracia hemos tenido que renunciar a ese concierto en principio porque no hemos podido ensayar por estar cerrado el local donde habitualmente lo hacemos y no había forma de ensayar y luego tampoco podíamos juntarnos todos los componentes del Orfeón en el escenario del auditorio. Entonces era muy difícil decir quién sí, quién no, era muy complicado. Entonces hemos optado por hacer como ya hicimos en San Juan, no se celebró el encuentro coral pero sí hicimos un concierto virtual que se pasó a las redes y que todo el mundo tuvo ocasión de oírlo. Pues lo mismo hemos hecho en estas navidades. Hemos preparado mi concierto con unos cuantos villancicos. Cada miembro del Orfeón ha ensayado en su casa individualmente las partituras y después se han hecho grabaciones individuales de uno por uno que se van a mezclar después para conformar un conjunto que va también en uno de los villancicos acompañado instrumentalmente. Entonces esto va a entrar dentro del programa de Navidad Cultural de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y se va a hacer la presentación de este concierto el día 22, que es el día habitual de nuestro clásico de Navidad y a partir de ahí pues tanto las redes sociales como los medios de comunicación de la OCDE lo irán transmitiendo. Bueno, pues dicho esto ya, solo me queda decirles a todos ustedes que vamos a ser precavidos, vamos a ser cautos, vamos a intentar celebrar la Navidad dentro de unos mínimos, es decir, respetando bien toda la normativa que emane de la autoridad, no saltándonos a la autoridad de las normas porque al final eso va a ir en perjuicio nuestro y lo que tenemos que intentar entre todos es acabar cuanto antes con esta pandemia. Así que desde aquí, desde el OCDE de la Mancha, les deseamos unas Navidades lo mejor posible dentro de lo posible y un milagroso año 2021, a ver si por fin echamos fuera ya el 2020 y nos encontramos con la sorpresa de un milagroso 2021 que vuelvan las cosas otra vez a la normalidad. Así que desde aquí, feliz Navidad, próspero Año Nuevo como se suele decir siempre y un abrazo para todos nuestros seguidores y para Albacete en general de parte de los Feo de la Mancha. ¡Gracias! 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 La, 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 la. Santo, sántico es el recién nacido, el niño Manuel. La, 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 la. Una granca piel de oveja, a mi chiquitín le traigo Toma para que tu madre te la coloque debajo Toma lo mi prenda, te chiquitín, mira como ríe el muy jaloquín Santo, Santo, santico es el recién nacido el niño Manuel Santo, santo, santico es el recién nacido el niño Manuel Todos te llevan al niño, yo lo tengo que llevar Le llevó mi corazón, que sirva de pañales. Tomando mi prenda hace chiquitín, mirad cómo ríe el muy malo pín. Santo, santo, sántico es el recién nacido el niño Manuel. Santo, santo, sántico es el recién nacido el niño Manuel. Tom, 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 ya viene la vieja con el abrigado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!